Hola familia de YouTube, hoy les traigo la reparación de una bomba de agua que tiene un sonido muy extraño por eso dejé el sonido, esperé que sonaran las dos bombas para que escuchara como suena la una y como suena la otra ya que una ya está reparada y la otra la voy a reparar cuando su bomba de agua tenga esos ruidos extraños que ya no son los normales cuando ya están nuevas lo más recomendable es mandarla a reparar ¿Qué le tiene que hacer? un mantenimiento completo entre balinera, capacitor, gomas, lo que usted vea que necesite para que su máquina dure mucho tiempo ya que si usted no hace eso la máquina con el tiempo se le va a dañar vea aquí estamos ya reparando, sacando lo que es la parte de la tornillería que vean, 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 vea como bota esto este óxido, todas esas cosas lo comemos nosotros, mire el óxido de la máquina de tanto tiempo estar trabajando y trabajando y guardando esa tierra ahí vean entonces por eso es que es muy recomendable hacerle mantenimiento cuando el sonido cambie de su bomba de agua lo más recomendable es mandarla a reparar cuando la mande a reparar haga todo el trabajo completo entonces es tanto que mandela hasta pintar esta la vamos a reparar completo, le vamos a hacer un mantenimiento completo le vamos a cambiar lo que es las balineras de aquí ya está desarmándolo ya le vamos a cambiar la gomita, le vamos a cambiar todo lo que necesite esta bomba para que quede en muy buen estado ok si usted hace estos pasos que estamos haciendo aquí mire, vea como vea como vea el estado que está esto vea, deplorable, oxidado, desbaratado entonces por eso es que su bomba de agua tenía ese escándalo ahí está pegada vea, entonces está demasiado duro y por eso esas máquinas no trabajan mal esas máquinas son muy buenas eso mientras que usted no es el óxido no tenga juego y la bobina no tenga juego esas máquinas duran mucho tiempo lo más recomendable es que usted una vez al año si la usa muy a seguido le mande a ese mantenimiento porque así le sale mucho más económico y le dura mucho más aquí le estamos sacando ya las piezas del disco vea, tienen que aflojar esta pieza bien soltarla después que ya te suelta este tornillo no lo saquen completo le dan unos golpecitos ¿verdad? al eje y el disco sale solo que eso no hace falta presionarlo ni golpearlo ni nada ese disco usted lo golpea hacia atrás y él al contrario sale hacia adelante vea, ahí está en caso de que no les quiera salir le dan en el eje de la parte de atrás y así le saldrá ese disco fácil que a veces uno a fuerza es muy difícil lo saca de la vibración ¿ok? así que si ustedes lo agarran le dan los golpes arriba por los lados no muy duro para no doblar el disco por supuesto y si no en el eje atrás él soltará o sea, aquí le vamos a cambiar el óxido vea todo el óxido que tiene esa máquina le vamos a cambiar todo lo que es esa pieza la vamos a montar bien organizada mira aquí está vea el óxido que ha comido eso a cabo del tiempo porque esta es una bomba que me imagino que trabaja en pozo de agua subterráneo y por eso bota tanto eso vea aquí está mire cómo está oxidado mire cómo está acabado mire cómo está el malestido lo más justo ya va a dar de cuenta cuando lo vayamos a armar como todo va a cambiar por completo lo que es el color la pieza la goma todo y así quedará su bomba muy muy buena vea esa goma si la consigue cámbiela si no saquela con mucho cuidado con mucho cuidado para que no se le dañe si para que no se le dañe ahí está la goma vea la gomita tiene que tener fricción si esa gomita sube y baja tiene fricción es recomendable si quiere decir que se puede quedar y no está desbaratada por los lados quiere decir que la puede dejar ok y esta es la pieza y aquí tenemos la parte de abajo donde va la otra pieza completa aquí tenemos ya suelto vea la pieza suelta vea como está esa balinera desbaratada mire como tiene juego mire como está oxidada eso la vamos a cambiar ahorita y vamos a hacer el trámite vamos a lijar ese inducido vamos a lijar todo por partes para que se den de cuenta como le va a quedar su máquina magnífica aquí tenemos esta pieza aquí tiene la balinera vean esto como quedó vean esa balinera como están en mal estado ya las vamos a sacar tienen que buscar un por supuesto ok saca balineras un extractor y sacarle esa pieza y aquí vea que ya la obtenemos para cortar el video ya que dura mucho tiempo las balineras nuevas montadas vea busquen una balinera que sea buena de buena calidad no importa que saca un poquito más cara pero de buena calidad para que le dure bastante tiempo aquí tenemos vea la pieza la vamos a pintar vamos a buscar de manera como les dije que íbamos a pintar vea la vamos a pintar por dentro que ya que ahí no agarra agua esa parte por ahí no agarra agua la que agarra agua es esta ok vamos a pintar completica bien pintada ya que la tenemos armada tienen que atornillar con mucho cuidado no presionar demasiado para no bañarle la rosca aquí ya tenemos la pieza montada vean como ya está girando ok es muy fácil es muy fácil de hacer y deshacer con mucho cuidado tienen que armar como desarmaron con mucho cuidado para que les quede bien con mucho cuidado y así su máquina le va a durar mucho tiempo vea aquí está aquí ya estamos probando ya vea con sonido vea el aire de giro ok vea como la fuerza que agarró ya ahí está lista ya vea la máquina lista la vamos a armar y la vamos a pintar y la vamos a dar que queden muy perfectas condiciones ok vea aquí está ya aquí ya está funcionando ya ya la vamos a organizar bien si usted esa bomba de agua le hace lo que yo le hice le cambia las balineras le cambia la comida le cambia lo que en esa máquina le dura otra vez cualquier cantidad de tiempo funcionándole bien vea vamos a pintarla por completo ahora que es lo que falta y terminar la de armar mira aquí la tenemos ya lista aquí tenemos la que estaba antes buena la que no sonaba y aquí tenemos la que hoy organice vea como quedó de bonita si usted hace un trabajo de esto que cliente le puede decir a usted algo que persona le puede exigir a usted que no quedó bien vea como quedó bien pintada vea la diferencia y eso que esta que está pintada estaba mucho más fea que la otra que está ahí ok pero para que vean la diferencia cuando usted le hace un trabajo bien hecho un trabajo bien bien organizado aquí tenemos nosotros tenemos muchos videos sobre pulidoras taladro esmeriles troceadoras maquinaria bobina aquí las voy a probar ya funcionando verdad que sí ya la que sonaba ya hay el cine el sonido ya va a sonar un refrigerador directamente nueva organizada y aquí está sonando la otra vamos a sonar la una y después vamos a poner a sonar la otra una y ya y bien y y y y y